Gracias amigos, buenas noches. A esta hora nos conectamos en algún lugar de la ciudad de Esmeraldas, en algún lugar de la ciudad de Esmeraldas justamente, realizando varios operativos de control con el señor gobernador de la provincia de Esmeraldas, el señor Javier Mitrón Flores. El gobernador se encuentra justamente con una gran cúpula policial, realizando los controles que necesitan los esmeraldeños en estos momentos para justamente bajar los índices delincuenciales en la provincia. Estos operativos se vienen realizando ya desde algún tiempo atrás en la ciudad de Esmeraldas. Están activados justamente los siete cantones para evitar las muertes violentas, las extorsiones y los robos a personas. En estos momentos observan ustedes los uniformados justamente realizando este tipo de controles. Vamos a ver si podemos abordar a esta hora de la noche, cuando son exactamente las 23 horas con 15 minutos. Vamos a ver si podemos abordar al señor gobernador, el señor coronel Javier Guitrón Flores. Señor gobernador, buenas noches. Hoy se realizan operativos como ha venido haciéndose secuencialmente en Esmeraldas. Sí, muchas gracias. Como todos los días, Policía Nacional, al momento nos encontramos realizando, como nuestra querida Policía Nacional, nos encontramos realizando diversos operativos en diferentes sectores de la ciudad y de la provincia. Al momento tenemos 15 operativos que están realizándose paralelamente. Hemos ingresado a algunos domicilios en la parte superior, revisamos, buscamos armas, buscamos droga. No lo encontramos, pero sin embargo, los supuestos delincuentes saben que estamos tras la pista de ellos. Saben que estamos trabajando conjuntamente con nuestra Policía Nacional, con nuestras Fuerzas Armadas. Todavía seguimos dando golpes importantes. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas todos los días están deteniendo a aquellas personas que contravienen la ley o disposiciones legales. Y de esta manera tratar de mantener sobre todo la paz y la tranquilidad que tanto necesitan nuestros hermanos esmeraldesos. ¿Dentre estos operativos, cuál es el objetivo principal en buscar acá en la provincia de Esmeraldas? El objetivo principal es, primeramente, contener. Contener lo que hemos avanzado. La provincia de Esmeraldas ha avanzado notablemente en temas de seguridad. Nosotros hemos dado golpes importantísimos. Tenemos el 58% menos de muertes violentas. Eso es fundamental e importante. En otras provincias los resultados son menos del 1%, menos del 2%, menos del 3%. Acá nosotros tenemos menos del 58%. Es decir, la provincia de Esmeraldas se vuelve un referente para todo el país. Consideramos que estamos haciendo un trabajo articulado, un trabajo coordinado, tanto con Policía Nacional, Fuerzas Armadas y todas las instituciones del Estado. Y, sobre todo, la confianza de parte de una población. La población está entregando información importante y privilegiada. Y eso nos permite dar golpes importantes. Hemos dado golpes valiosos gracias al aporte de nuestra comunidad. Aquí nos proporcionan información. También es importante mencionar que la familia de los propios delincuentes o de las personas que contravienen de posiciones legales son las que nos entregan la información de primera mano. Estamos trabajando, seguimos gestionando, seguimos avanzando. Lo que queremos, como le mencioné anteriormente, es bienestar y paz para esta provincia que tanto se lo merece. Ya hemos tenido mucho sufrimiento, hemos tenido mucho dolor, muchas penas, mucha tristeza. Muchas familias habían abandonado la provincia. Hoy ya retornaron esas familias. Muchas familias habían sufrido y han llorado a sus seres queridos. Y ya no queremos que eso vuelva a pasar. Ya no queremos que sucedan ese tipo de eventos repetitivos, repetitivos, dolor tras dolor, de angustia. Ya no queremos esas cosas, ya no queremos ese dolor, esa angustia y esa perturbación para nuestros hermanos, para el de ellos. No más bien que a través de la paz brindarles tranquilidad. Estamos para proteger, para servir con honor, con mucho amor y con mucha dignidad. Queremos trabajar y entregar lo mejor de nosotros para nuestros hermanos. Señor gobernador, siete cantones activados a esta hora de la noche. Sí, sí, al momento siete cantones activados. Nos encontramos con Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizando varios operativos al mismo tiempo. Nosotros vamos a hacer operativos durante toda la noche. Vamos a informar de los resultados del día de mañana. Pero siempre, siempre, siempre tenemos que seguir golpeando con mucha fuerza. No hemos perdido el ánimo, no hemos perdido el interés. Sino más bien cada día tenemos el impulso. Y gracias al cariño de esa población que confía en sus autoridades. Porque tenemos la misma voluntad como el primer día. Las mismas ganas y el mismo entusiasmo como el primer día. Seguir dando respuestas a una comunidad que es lo que más nos interesa. La primera dama visitó hoy Esmeraldas y esto afianza más la seguridad en Esmeraldas. Sí, la primera dama vino acá a Esmeraldas y eso significa que hay confianza de parte del gobierno. Eso significa que ya no le ven a Esmeraldas como un sitio de alto riesgo, de alto peligro. Le ven a Esmeraldas como un lugar seguro, un lugar tranquilo, en donde existen problemas. Pero esos problemas tenemos que irlos resolviendo conjuntamente con las autoridades y con la población. Estamos dando los pasos firmes que merece y necesita esta población. Estamos avanzando, estamos desarrollando, estamos creciendo. Y lo importante de esto es que unidos somos más, unidos somos fuertes. Y esa fortaleza no nos va a quitar nadie. Esto más bien vamos a ir con más ganas, más entusiasmo, porque sabemos cómo hacerlo y a dónde ir. Gracias a la intervención del señor gobernador de la provincia de Esmeraldas a esta hora de la noche se llevan a cabo operativos de control en algunos sectores de la ciudad de Esmeraldas justamente para precautelar la seguridad de los hermanos esmeraldeños quienes están a esta hora de la noche justamente unos en sus domicilios y otros en sus trabajos y otros en algunos sectores de la ciudad de Esmeraldas. O sea, ustedes como estos operativos en base pues algunos, algunos justamente uniformados y varias entidades del estado pues se encuentran realizando los operativos de control para evitar, evitar los robos a personas, las extorsiones y sobre todo las muertes violentas que gracias al señor pues han llevado pues a la tendencia a la baja pues en Esmeraldas. Amigos, esta es la información que yo puedo generar a esta hora de la noche cuando son exactamente las 23 horas con 21 minutos. Nos encontramos nosotros en brindándoles información de primera mano para evitar los robos, dice el gobernador, pues evitar los robos en la ciudad de Esmeraldas. Los robos, muertes violentas, las extorsiones pues y tantas situaciones que acarrean pues cuando la mayoría de los delincuentes pues toman el satén por sus manos. Eso es lo que pues comentan los ciudadanos pues en la ciudad de Esmeraldas. Amigos, sin más que decir pues nosotros seguiremos dándoles, nosotros seguiremos dándoles información a ustedes pues de todo el trabajo que viene realizando pues nuestras autoridades en territorio, sobre todo pues la gobernación de Esmeraldas, sobre todo pues la gobernación de Esmeraldas y pues la mayoría pues de nuestros uniformados. Por acá empezamos con el bullying, ¿no? Gracias, gracias a nuestros seguidores que nos comentan a esta hora de la noche, pues como siempre nosotros poniéndole información a esta hora de la noche. Gracias, gracias a nuestros seguidores que están al pendiente pues de todas las coberturas que nosotros realizamos pues amigos en estos sectores, pues en algunos sectores de la ciudad de Esmeraldas. Tengan ustedes una excelentísima noche. Hasta pronto.